Ven, te quiero a ti contar, mi problema que es como uno más Estaba en la escorra de Satanás, me ha arrastrado vivía en la oscuridad Pero mi Señor, en la culpa en mí murió, me lavo con su sangre, marazónico de Dios Te quiero alabar, te quiero adorar, te quiero cantar a ti Jehová Te quiero alabar, te quiero adorar, te quiero cantar a ti Jehová Ven, piedad de mí, soy pecador 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 Cristo viene Cristo viene Prépérate Cristo viene Prépérate Ven, te quiero a ti contar La experiencia que es como una mar Jesús por ti por mí murió Y el pecado en la yo lo vengó Pero mi Señor Ven a ti por ti murió Ven a vos con su sangre Para el solito de Dios Te quiero alabar, te quiero adorar Te quiero cantar, a ti quiero adorar Te quiero alabar, te quiero adorar Te quiero cantar, a ti quiero adorar Ten piedad de mí, soy pecado En piedad de mí, soy pecado En piedad de mí, soy pecado En piedad de mí, soy pecado Cristo viene, Cristo viene Cristo viene, prepárate Cristo viene, Cristo viene Cristo viene, prepárate Te quiero alabar, te quiero adorar Te quiero cantar, a ti quiero adorar Te quiero nadar, te quiero adorar Te quiero cantar, a ti quiero adorar Alabar, te quiero adorar